Muy buenas a todos en Yurikis, como podéis ver estamos de nuevo en Free Fire y vamos a jugar una partida en Squad, estamos con Sara Buenas Sara, bueno estamos también con gente que había jugando en el juego, estamos con Sub de Aka Que como indica su nombre pues es Sub de Aka, no hay regalos, dime Sara Ahora se lo escuchará Si, ahora se escucha, vale, en el anterior vídeo hubo un problema con el sonido, vale, no se escuchaba a Sara ni al juego Solo se me ha escuchado a mi y bueno, fue fallo mío, que no active un programa que tengo Y nada pues estamos con Sub de Aka, con Mira150, que creo que es amigo de Sub de Aka Bueno, Sub de Aka es Alexis, vale, le vamos a llamar Alexis Y Sara, pues Sara ya la conocéis todos Y bueno, Mira que no habla, pero creo que es amigo de Alexis, vale Y nada, pues a ver donde caemos Alguien se ha tirado ya, quien se ha tirado ya No se donde vamos, a mi se me ha tirado solo Si ¿Se te ha tirado solo a ti también? Yo me tiro que tengo un tesoro ahí Vamos a organizarnos Si, vamos a organizarnos porque yo no me estoy enterando de donde estamos yendo Pues yo voy aquí a Aka To' Kis' Whisky No, donde habéis caído Yo he caído solo, creo Ah, mira, mira, si que habla Bienvenido Buah, tengo gente aquí, yo estoy solo Habla, habla, pero bueno, no sé si existe en el micro de eso Vamos en clasificatoria a recordar Y perdemos Ganamos Nooo La han matado Era el que más cerca tenía Mira ahí Una solo Una Otra solo Ayuda Está muriendo todo el mundo menos yo Ayuda, please Pero si estoy super lejos, está a doscientos y pico metros Me voy Tiene un coche a por mí Ah, no Ay, podría escapar No, no, ¿por qué? No, 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 no ¿Qué está pasando esto? Me ha muerto Bien, así es tu vida A nada de vida me he quedado, tío Uff Uff Qué tensión de partida A ver si hay cosas por aquí A ver Vamos a cambiar esto por las famas Dos botiquines, vale, gracias Acá ten coche ¿Qué pasa al coche? Que tengo que curar ¿Qué pasa delante tuyo? Ah, no, eres tú Ah, el coche me creas que eras tú No sé por qué Pero yo me creas que eras tú ¿Qué hemos quedado? ¿Sara y yo no? Vale No No sé cómo he escapado de ti, tú Hemos caído muy mal, ¿eh? Sí Yo he podido matar a tres Pero si no Se ha muerto Ah, no, no Hay alguien que se le oye doble No No Vale Aquí hay una mochila de nivelesa y una scar que voy a coger No, tened cuidado Si no voy a tener que asenciar A ver si si El coche Está el coche Los tíos han tenido que bajar seguro Tengo aquí una seta Ahí arriba está el coche De 140 ¡Ostras! Que me he subido encima de la casa ¿Por qué? ¡Es el coche! ¡Es el coche! ¡Es el coche acá! Sí, pero ¿está el tío dentro o no? Sí, sí ¿Y qué está dentro? ¿Y qué hace dentro el tío? Al suelo ¡Al suelo! ¡Lo tiro al suelo! Uuuh, esta gente se ha quedado FK Alcalo, tiro al suelo ¡Tú! ¡Muy bajo a Sara! Eso... Bueno, yo es que la estoy escuchando también por Discord Por eso... ¡Toma! Dicen que se te lleva bajo por el juego, Sara Es que no estoy hablando por el juego, ¿no? Ah, vale, no ¿O sí? Es que no está hablando por el juego Claro, la orilla yo doble Ahora, si yo hago esto... ¡Hola! Yo no te digo, desde luego Por el juego ¿Me oyes o no? Yo no ¿No me oyes? Por el juego, no No, pero por Discord sí, ¿no? Por Discord sí, por Discord sí Ah, vale, vale Este es que lo voy a matar No, me mates ¿Qué vamos a ganar? Sí Necesito una escopeta de esta, Fede Yo voy a poner un palo de escopeta ¿Aquello es un tío? ¿Es él? Ah, no, no ¿Qué rango sois, Alexis y Mira? Free Fire ¿Qué? ¿Qué rango sois? Yo, Platino Platino 1 Vale Sara también es Platino Y Mira qué rango es Yo soy plata, ¿vale? Porque juego poco No veo a nadie, tío No veo a nadie, tío Como es que ha dicho tío Que es la única que había ¿A quién disparar? Salad, no me han tirado la moto Salad, la toma con la moto Ya ha roto la moto Es que es alguna misión o algo No, por diversión Anda, por diversión Me salió pirómano la niña ¿Cuál es la mejor arma? Eh, esta que llevo la La car La francotiradora Como siempre Si es que yo soy Francotirador Vale La car Bueno Sí, me he quitado la vida Pero no sé Estas de esas Necesito una escopeta de esas Que se llevan en la ranura de la pistola Eh, ¿a quién disparas? Sara me asusta todo el rato Estaba disparando al aire ¿Qué haces ahí dentro? Qué susto Me voy Tengo miedo Ha mutado en un cubo Mira, ya hay setas Cómete una seta Que te dé vida Déjame, no me sigas cubo, eh ¡Que me sigue el cubo! Pues me da miedo Me voy El cubo El cubo andante El cubo te sirve como de protección Eso sí que es un buen escudo No, lo que yo llevo No veo a nadie, tú Dios, se le sale la cabeza por delante Vaya tela Sara va dando el cante ¿Os habéis dado cuenta? Esta chiquilla no puede hacer cosas normales El cubo andante, tú ¿Necesitas balas o las cojo? Vale, ya las cojo Oh, esto sí que mola ¡No! ¿Qué mata es? Está loca ¿Vara de qué? La que has cogido ya Qué raro Te perdí un cubo El ataque de los cubos Aquí en clasificación de teoría no hay zombies Pero hay cubos Eh, pero qué haces Con los cubos ¿Qué te han hecho? Él ha cantado un espejo Tengo susto Yo no me cojo ni arbusto ni cubo Porque no me deja ver la pantalla Yo la verdad que nunca he llevado uno Pero me da miedo Ahora con él Puesto Eh, que aburrido se está haciendo esto ¿Qué, qué, 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 qué? Allí, allí Allí, gente Pero dime la posición Eh... 60, 75 Ya que están, hacia allí Allí, allí Míralo Acá Estoy intentando llegar Pero sé que estoy muy lejos ¿Te has ido tú sola? Has abandonado Me viene a rematar Has abandonado Son dos Te tienes que ganar Y no, mata Le he dado la cabeza Yo no sé cómo nos ha muerto ese Ese sí lo ha muerto, ¿no ves? Ahora sí Toma Venga, te acá ¿Te ha hecho tumbarse? ¿Te ha hecho tumbarse? Va a coger la altura, ¿no? Ahí, ahí Remátalo ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Míralo ahí Allí, allí Venga No tengo todo el día Amigo Que no tengo todo el día ahí Voy a recargar la sniper Oh, la copeta pequeñita Voy a coger bala Si no, no ¿Qué hace el tío este? ¿Me va a matar? ¿Para tanto? ¿Se ha ido otra vez para otro lado o qué? Anda ya Tira Y dos compañeros de este No ha muerto de una Tengo miedo ahora Ahora tengo más miedo que antes Acá, acá Y han puesto una pared ¿Tú? Ahora lo veo ¿Atrás? Al fondo así O sea, ahí gas ¿Están reviviendo o algo? Ahí gas No, no Si está aquí de delante Tío, tumbado Ah, vale No, me voy a hacer una segura De momento Veamos luego lo que hacemos Ah, vale Ya no necesito más Que si no Que si no Me os ha muerto Hay gente Siempre me quedo yo solo Para morir Que ya bueno, siempre no Pero ahora digo Hayáis más setas Bueno, ya llevo 193 de estas De setas Complétatelo entero Para que no lo coja nadie Claro Lo que me da miedo son los compañeros de estos También hay más setas También No sé dónde están Trece personas contándote a ti Si He intentado coger esto A ver si no me dispara nadie Ah, te desen pum Gesso 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 me se mató Bueno, un gesso con la car Tengo doce balas Para matar a los doce que quedan Digo de la sniper La gente campeando En las casas Tengo que coger la montaña De allí arriba Me voy a dar 11 Ya me sobró una bala No veo a nadie Qué mal Siento Ahora mismo estoy nerviosa Estoy muy nerviosa Siempre que me quedo Siempre que me quedo Siempre que me quedo solo Me pongo nervioso Uff Vamos a coger la altura Sacar el scar Que aquí como aparezca alguien A cambio de altura Me mata Cuidado Cuidado No veo a nadie Wow, wow, wow Se han muerto dos Se han muerto ahí Se han muerto esos dos Uff, quedan cinco Vaya Uff, acá se están matando ya Casco Porro Pero no me apuesto Quien ha matado esos dos Ha sido como que Ha muerto Vete a la zona Al lado de la zona ya Ahí va Al lado Quiero mirar aquí Voy a mirar aquí No vaya a ser que tengamos Algunos escondidos Vale, si está todo cubierto de gas Aquí dentro Vemos mucho Hola, hay alguien No Hay un muerto Yo creo que estaban aquí Cantando el taqui taqui No veo a nadie Taqui 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 Rumba Nada, que no veo a nadie No hay señales de vida La torre Puedo ver ¿Eso es un aidro? Sí Yo no voy a ir a por él Si alguien piensa que sí Ya, Clara Bueno Aquí estaremos Hasta que cierre otra vez Mira, una, dos Tres Son tres, ¿no? Le disparan Le disparan de otra posición Remata del suelo Están reviviendo ahí a uno, creo Muertos Acá de allí le estamos disparando también Lo veo en el árbol Ah, ah, allí, allí En ese árbol había uno No, acá Más adelante había otro Calla, calla, calla Que me venía uno por aquí ruseándome Ahí, ahí, ahí Están los dos ahí Los dos que quedan están son esos Cierras Cierra allí la zona Cierra allí la zona Como esté parado ese mucho tiempo Sí, me ha visto Pero me dio El gas El gas Buah, si me dio a dejar el tiro ahí Ah, que he fallado Estoy poniéndome nervioso No, el gas El gas Voy a morir por el gas Y por el tío Ahí Ah, estoy muerto ¡Estoy muerto! Qué final más feo Con siete kills que llevaba Bueno, está bien Está bien la partida Segundos, ¿no? Supongo Me ha subido oro uno De plata tres Creo que estaba ¡Ay! Y nada, pues hasta aquí la partida Me han dado chaquetas y cosas Ahí, equipo rápido Voy a equipar todo Y nada, pues hasta aquí la partida Como podéis ver Hemos caído muy mal al principio Tendríamos que haber caído más juntos Hemos quedado segundo No está mal Ha sido una de mis mejores partidas Se ha quedado la pantalla en negro No sé por qué Ah, vale, está cargando otra partida Pero no le de ¡Ay! Que estoy despidiendo el vídeo Ah, no, vale Está saliéndose Pues nada Jinjurikis Espero que os haya gustado Si alguien tiene algo más que decir Antes de que termine el vídeo ¿Nadie? No Pues nada Un saludo Jinjurikis Nos vemos en próximos vídeos y directos Y recordad Dale un buen like Suscribirse Y activar la campanita Para estar atentos Y hasta luego ¡Aantera! Oh, oh Oh, oh Oh Gracias por ver el video.